¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Soy FromUyNo y estamos de nuevo, como veis, en un nuevo vídeo de Acasolotes, chicos. Yo hoy tenemos muchísimas, pero muchísimas cosas que hacer, ¿vale? Tenemos por aquí nuevos ocelotes y vamos a ver si hacemos el ritual, ¿vale? ¿N acariciar? ¿Era N? ¿En serio? Qs en todo caso. Vale, tiene un poquito ahí de cariño, por lo que veo. Vamos a ver el resto, que claro, no me vale con acariciar, necesito conseguir más cositas. Porque claro, no quiero recogerlo, lo que quiero es que me den cariñitos para poder... ¡Ah, mira! A este le puedo matar mimos, perfecto. Vamos a limpiarlo, este no me acuerdo ni lo que era. Supuestamente lo desplacamos en el último. Vale, ahí está, ahí está. Acariciar nada, recoger nada. Tengo que subirlos un poquito, ¿vale? Conforme lo vaya subiendo, podría hacer el ritual, aunque sea con poco. Que es lo que pretendo, ¿vale? En cuanto a eso, haré el ritual con los cinco. E iré a por todas, ¿vale? Vamos a ver qué tiene el perrito hoy. Que bueno, lo último que compramos fue lágrimas para arriba, que aumentaba la velocidad de disparo. Que eso también nos puede salir. Así que bueno, hoy vamos a ver, a ver si conseguimos más diamantes, que es lo suyo. Eh, no me interesa tu vida. Más diamantes e intentar desbloquear más cositas, ¿vale? Evidentemente el donut no voy a comprar. Porque es una tontería como una casa, ¿vale? Porque dice, puedes comprar un arma o podrías comprar un donut. Esto no sale nada, así que no sé lo que va a ser. Pero puede ser algo totalmente random o no. Así que de momento lo vamos a dejar en eso. Vamos a dejarlo ahí como si nada. Y vamos a ir a intentar pasarnos el nuevo... Bueno, algún nuevo boss, si puede ser, aparte. Vamos a intentar ver hasta dónde llegamos. Porque en la última nos troleaban bastante bien. Y no puede engañarme, me fastidió, ¿eh? En las runes, en todos lados nos troleaban bastante bien. Intentemos pillar todos los doraditos que podamos. Aunque por lo que estoy viendo ya nos van a trolear bastante bien. En esto, ¿sabéis por qué? Porque si os dais cuenta ya tenemos... Rompe esto, hombre. Si os dais cuenta ya tenemos esta parte de aquí. Que solo nos deja ir a por comida. O sea, que quiere que mejoremos en comida. Vamos a probarla ahora. Cuidado ahí. Perfecto. El patito. Y cofrecito, ¿no? Perfecto. Comida. Conseguimos una galletita. No, no me he metido por ahí. Iba a ir a por el ocelote. Esto ha sido totalmente sin querer, ¿vale? Vale, tranquilo. Vale, cuidado en este. Otro doradito por aquí. ¿Qué nos falta por aquí? Tenemos por ahí algo, ¿no? Perfecto. Por lo que vemos ahora podemos hacer combos. Porque me saben nuevas cositas, ¿eh? Vamos a abrir esto. Una escopeta. Bueno, una escopeta de cerca siempre viene mejor que nada. Recolectemos más hojas. Que en verdad me da rabia que tenga que recolectar solo hojas aquí en vez de poder ir a por más cosas. Pero bueno. Deberíamos ir a por lo desconocido. Chicos, vamos a lo desconocido. A ver qué nos toca. No son diamantes, pero a lo mejor nos puede tocar algo bastante bueno. ¿Vale? Cuidado ahí. Vale, la ranita. Y esta uruguita, que en verdad la uruga no es nada. Vale. Danos cositas. Doraditos, ¿en serio? No hay nada así interesante que nos puedas ofrecer. Estoy viendo a ver si hay alguna grieta en la pared para poder entrar en algún sitio. Pero estoy viendo que no, chicos. No voy a ir a por el té porque no me hace falta. Y aquí evidentemente a por más doraditos no voy a ir a lo desconocido a ver si nos sale algo mejor. Vale, tranquilos. Vale. Perfecto. Hemos tenido muchísima suerte en esa. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Vale, tranquilos. Pasamos de ahí. Genial, me encanta cuando se pisan las trampas, ¿eh? Vale, ¿qué carajo está pasando por ahí? ¿Qué carajo? ¿Se ha muerto el pato solo o quien sea? ¿Aquí se ha muerto alguien solo, el conejo? What the fuck. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Otra galletita, chicos. Odio que me den galletas porque en verdad no le encuentro mucho el sentido a esto. Tenemos muy pocos doraditos, creo yo, para ir a la tienda. Tenemos 45, nada. Voy a tener que ir a por más doraditos porque en verdad no tenemos nada. Como mucho que queramos, no tenemos ningún doradito. Para poder comprar algo, ¿vale? Vale, perfecto. Entramos aquí. Vale, la oruguita. La oruguita es como si es que no me van a dar. Me da un poquito de igual. Perfecto. Vale, tranquilidad. Bien. Bien. Perfecto. Algo interesante, por favor. Vale, por ahí podemos conseguir un arma. Vamos a ir con el acaselote ahí mamadísimo. Con el acaselote mamadísimo es seis suertes. Oh, pelo, que aguantan algunos, ¿eh? Quiero aguantar más cerca. Tenemos más daño a hacer la escopetita esta de caca. Y ya tenemos el boss prácticamente con nada, si te das cuenta, ¿eh? Vale. Perfecto. Vale, esperemos que nos salga lo mejor. Nos sale la misma basura, en serio. Vale, que hemos sido troleados, chicos. Hemos sido troleados. Esta daño, esta run ha sido malísima, ¿vale? Ha sido malísima porque no me ha tocado nada bueno. Si, Gerardo, es que me está tocando algo que es interesante, algo que es bueno, algo que dices tú sí, merece la pena. Pues no. Nada. Pon pincel y contra él tenemos que jugar. Vale. Le estoy pegando de cerca. Genial. Vale. Se queda cerca. Nos alejamos un poquito. Comemos algo. Vale. Uf. Ahora cuando se marie le vamos a escopetear bien, ¿eh? Que lo sepáis. Vale. Pero todo lo cerca ya podamos, ¿eh? Vale. Vale, tenemos esto. Perfecto. No hacía nada. Vale. Vale. Cuidado de ahí. Uf. Vale. No. Uf. Alguno me tenía que comer, ¿vale, chicos? No puede ser. Me acabas de estafar, pero totalmente, ¿eh? Pon pincel. Vámonos. Aguanta, 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 crack. Uf. Lo he visto jodido, ¿eh? Lo tenemos. El nuestro, el nuestro, el nuestro. Me ha costado el francotirador. Menos mal que quita bastante, ¿eh? Vamos a comer algo. Que nos hace bien falta. ¿Qué notas por aquí? Diamantitos. Oh. Ahora sí me dan las buenas cosas. Esperemos que se venga algo mejor. Chicos, hoy le voy a robar todo al pececito, ¿eh? Me da igual. No me ha dado... No me ha dado nada. Vale. Podemos curarnos también. Perfecto. Ya sabéis que soy uno a uno. Pero qué, qué locura. Qué dificultad. ¿Cómo, cómo aumentan aquí las cosas en un momento, eh? Pero bueno. Más o menos vamos bien. Empezamos con la segunda parte. Evidentemente. Hoy se viene ritual, chicos. Eso sí, ¿eh? Hoy hacemos el ritual sea como sea. ¿Vale? Empezamos muy flojo, ¿no? Uh. No, no. En verdad es que prefiero la pistola. Mucho mejor arma. No. ¿En serio? ¿Otra vez comida? Oye, no. No, no. Me parece feo. Es que me parece... Me parece hasta mal, ¿eh? Y no es broma. Me parece mal porque parece que están riendo de mí. No, nada. Otra vez comida. Pues nada. Vamos a ir a tope con la pistolita a reventar, ¿eh? No es broma. ¿Vale? A ver, tranquilos. Tranquilidad. Porque no hemos conseguido ni siquiera mejora, por lo que veo, ¿eh? Mejora. Aquí nos van a dar otra galletita. Vale. Tenemos mejora. Tenemos armas. Creo que me voy a quedar con la mejora. ¿Por qué? Porque aunque esté muy bien esta parte, debo quedarme con la mejora. Así o sí. Y el ocelote me lo llevaría, pero ya tengo los suficientes. No puedo seguir llevándome más ocelote, ¿vale? Porque si me llevo cada cinco minutos un ocelote nuevo, no voy a poder hacer nada. Perfecto. Y ahí. Voy a intentar recoger todos los doraditos que pueda. Vale. Tranquilidad. Ahora. Perfecto. Ahí está. ¿Qué mejoras tenemos por aquí? Tan pequeño que generas un rastro de ácido. No. Y... Uf. ¿Qué hace más daño? ¿El ácido o el fuego? Me voy a quedar con el ácido. Aunque ninguna de las que me ha tocado me gusta, ¿vale? Lo digo así de claro. Ambas o todas me han parecido prácticamente basura. Me voy a ir a subir un poquito la vida, ¿vale? Porque solo tengo tres de vida. Tres golpes, tres hits. Y no me interesa más. Vale, tranquilo. Vale. Vale. Déjame esto un segundo que rampeo. Vale. Vale. Ahí sí no se mueve mucho. Cuidado ahí. El ácido, ¿eh? Lo que hace el ácido, chavales. Oh, vámonos. Buenísima esa mejora, ¿eh? Nos asumen ahí las palitas. Carnecita para nosotros. Y creo que voy a ir a por doraditas, ¿eh? No hay ninguna alternativa por aquí más interesante, ¿verdad? No. A lo mejor en alguna de estas puede ser que haya una cueva para poder entrar, pero creo que no. Vamos a ir a entrar con todas. Vamos con cuatro de vida, que bueno, es poco. Pero tenemos buenas armas, al menos. Vale, me intento no gastar la otra. O sí. Vale. Vale. Aquí no hay que desestimar nada, ¿eh? Vale. Reventémoslo. Perfecto. Parece que los cocodrilos ahora nos dan muchísimo esto, ¿eh? No sé si es que han subido las stats para que nos toque esto, pero nos dan muchísimo, por cierto. Vale. A lo mejor hay algo aquí. Vamos a ver. Nada. Tenía pinta de que sí, pero no, chicos. Tenía pinta de que sí, pero no. Vale. Tenemos bastantes armas, ¿eh? Hay una bofeta que tira ácido ahora, ¿lo habéis visto? Este es nuevo. Increíble. Tiene la misma habilidad que yo. La maldita bofeta. Vale. 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 Vale, creo que el ácido ya no me tiene que afectar, al menos. Dobles pistolas. Nah. Voy a ir a la tienda, que esta vez sí que tengo algo para poder comprar. ¿Qué tenemos por aquí? Uf. No, escopeteador. No, hermano. No hay nada, ¿en serio? ¿Podríamos hacer reroll o rollback? No, ¿verdad? Es que me acaba de trolear. Porque siempre me da tanta basura en la tienda. No se supone que me debería dar cosas buenas. ¿Por qué me das basura, hermano? Y encima basura a un precio... Bueno, no es caro. En verdad no es caro, pero... Pero no creo que sea muy interesante, ¿vale? En verdad he entrado en la tienda porque esperaba encontrarme alguna habilidad. Cuidado con eso. Maldito buitre, hermano. Me he chocado sin querer. Vale, vamos a comer un segundo. Tenemos que irnos. Perfecto. Vale. Vamos para allá. No ha llegado otro. Perfecto, vale. Confecito. No quería gastar más balas de esta porque nos va a hacer falta una, ¿eh? Oh, gracias al cielo, hermano. Vale, nada por aquí que romper y que llevarme, ¿no? No, no. Perfecto. Vamos con todo cargado. Vamos a tope, ¿eh? Vamos bien, vamos bien, vamos. Dentro de cae bien. En verdad no vamos tan bien, pero bueno. Me he metido detrás, si os des cuenta, ¿eh? Espero que no me choque ahora, ¿eh? Estoy poniendo ahí todo esto detrás. Pero bueno, el charco aquí sirve bien poco. Vamos a seguir a reventarlo, ¿eh? Ya empezamos. Ya empezamos con las cosas complicadas, ¿no? ¿Vale? No sé ni cómo no ha dado, ¿eh? Vamos a tope. A tope, chicos, a tope. Hay que aprovechar cuando está quieto, ¿eh? Míralo cómo lo he reventado, ¿eh? Alguna me tenía que comer, chicos. Eso tenerlo bien claro, ¿eh? Que alguna siempre se come. No puede ser. Me he comido tres en un momento. No. Vale, vale. Aguanta, 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 aguanta. Comerá. Perfecto. Vale, tranquilos. Abajo. Arriba. Tiene que estar medio muerto ya. No me fastidies. No me fastidies que ya no me queda nada, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Lo tenemos ya hecho, ¿eh? Lo tenemos ya hecho. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, hermano! ¡Guau! ¡Guau! Lo hemos logrado, ¿eh? Lo hemos logrado. Uf, nos ha quitado bastante vida así por chorra, diría yo. Pero bueno, nos llevamos diamantitos, nos llevamos cositas. Llevamos doce diamantes, que eso es muy bueno y no va a hacer falta después. Eso os lo digo hasta yo. Vale, podemos curarnos uno aquí, supuestamente. Vale. ¿Qué pasa, hermano? Chispas, mi pescado, tatatatata. Me da igual. Mira lo que te digo. Que me llevo tu pescado y este también, hermano. La última vez te lo dejé y no me diste en nada. No me ayudaste en nada. Así que me piro a ver si hay más. ¡Guau! Vale. Uf, empieza la cosa fuerte, ¿no? Y empezamos con otra de galletas, ¿en serio? ¿Por qué? Oye, ¿qué obsesión tiene con las galletas aquí? Si se puede saber. ¿Qué obsesión con las galletas, hermano? Vale, ¿qué me das aquí? ¿Un arma? Vale, me parece correcto. Porque luego me va a hacer falta. Aquí nada, nada. ¿Hay algo más? ¿Alguna cosita material? Yo ya registro todo por si acaso, ¿eh? Uf, es que lo voy a sufrir, ¿eh? Lo voy a sufrir. Este, el de la serpiente, yo creo que es el que peor llevo. Si no me pillas el patrón. Y cuesta bastante, ¿eh? El problema es que voy con mucha menos vida de lo que suelo ir contra la serpiente. Que eso es malo, evidentemente. Increíble. Gracias. Vale. Vamos a por ahí, con tranquilidad. Esto que no me sirve de nada. Gracias. Tenemos habilidad ahí. Voy a ir a por la habilidad, sí o sí. Simplemente estoy dándome una vuelta a ver si encuentro alguna ruta secreta. Que creo que no. Puedo comer, así que voy a aprovechar también para comer. Recargamos. Tenemos cuatro de vida otra vez. Vamos a ir a ver si encontramos algo interesante. Una habilidad, la verdad es que lo que me interesa a mí... Perfecto, mágico. Vale, cuidado con ese. Vamos a ir a por el torrete. Bueno, en verdad es un buey más que un torrete, pero bueno. Me recuerda a un toro también. Vale. El Foxy este, fuera. Creo que le han rebajado el nivel, ¿eh? Porque no me he encontrado con ninguno más en todo lo que hemos estado jugando. Y eso es que me ha parecido extraño, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Obtén escudo sin consuelo. Obtén dos de escudo. Aumenta tu munición máxima. Vamos con el dos de escudo, chicos. Mirad ahí los dos de escudo, ¿eh? Se nota. Eso sí que está bien. Pero bien, 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 bien. Vale, rompete. No se rompe. Vale, ocelote. ¿Qué tenemos por ahí? Uno de vida extra. Vámonos a por la vida extra, ¿eh? De una. De una, hermana. De una a por una herida extra que podamos seguir avanzando bien. Daño, en verdad. Vamos muy bien, ¿eh? Cuidado ahí. Intento no perder el escudo, ¿vale? Porque lo interesante de esto es no perder el escudo. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Si no perdemos escudo, genial. ¿Cómo llego hasta ahí, hermano? Vale, cuidado con este. Vale. Buah, lo que acaban de hacer ahí, por favor. ¿Detrás? Buenísima. Puto ganso. Fuera. Ahí está. Me falta una aguilita por ahí, ¿no? ¿Dónde está la aguila? Bueno, es una aguila rara, ¿vale? Porque se caga bombas. Es la evolución del pato, por lo que... Vale, una más. Perfecto. Vámonos. ¿Veis cómo vamos ahora topísimo de vida? Madre mía. Y eso que ha empezado la dungeon, malísimo, ¿eh? La runa esta que estamos haciendo... Vale, muy arrinconado. Muy arrinconado, chicos. Muy arrinconado. Tengo que salir de aquí. Muy arrinconado ahí, chicos. Muy arrinconado. Vale. Intentamos salir como podamos. Porque es imposible, ¿eh? Ahí. Me interesa que se quede ahí, ¿eh? No hace daño, ¿en serio? Perfecto. Adelante, chicos. Adelante. Cuidado detrás. No sé cómo he esquivado eso, ¿eh? No me ha quedado bastante claro ahora mismo cómo lo hemos hecho. Uf, ¿atrás? Ahí ha sido un cálculo, pero cálculo, cálculo, ¿eh? Si os dais cuenta, ya el zorro ya no hace tanto daño como antes. Antes estaba letalísimo, ¿eh? Se ve que me ha nerfeado un poquito porque estaba, estaba, estaba que se salía, ¿eh? El zorrito estaba que se salía, ¿vale? No nos han dado nada bueno. No nos puede engañar, ¿vale? Tenemos lo que llamaría yo basura. Pero bueno. Y hemos perdido un escudo, que es lo peor. En esta dungeon que no ha servido de nada. Uf. ¿Vale? Cuidado con ese. Cuidado con ese. ¿Vale? Ahí se le tengo disparar desde lejos y mantenerlo a distancia. Sí o sí, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ahí. ¿Vale? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me lo he comido eso también. Espérate. Cuidado ahí, es que vamos. ¿Vale? Uf. Me han reventado bien, ¿eh? Acabo de perder todas mis posibilidades en un momento. Doraditos. Me han reventado bien, me han reventado bien. Esta sí que me han dado bien por saco. Hemos bajado a cinco. Vamos a ver qué hay en la tienda. A ver si hay alguna mejora. Me interesaría. Tenemos la bebida, tenemos la pistola. Lata vacía. No sé qué hacía la bata. La lata vacía, pero bueno, no la hallamos. Creo que pulsando algún botón, no sé si es el de escape o qué. ¿Cómo podríamos ver lo que tenemos, chicos? Eso es lo que me gustaría a mí, ¿eh? Poder confirmar lo que tenemos, lo que no tenemos. Si podemos verlo. Eso algún día lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque me da pena buscarlo ahora. Pero bueno, hemos gastado y hemos invertido bien nuestro dinero, creo yo. ¿Vale? Como sé que no sé... Como no estoy seguro de que si vamos a sobrevivir o no. Me la juego y pillo esto. Me la juego y pillo esto, chicos. El escopiateador. Mira, me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar. ¿Por qué? Porque venimos a jugar nunca, mejor dicho. Y si esto sale bien, va a ser la madre. Si una vez que me pongo a disparar como un loco, ya me da igual todo. Es que un 40 más de daño... Maldita sea, me he quedado ya atrancado, atorado. Maldita sea. Hemos perdido mucha vida, tontamente, ¿eh? Me la voy a jugar muchísimo y yendo con tan poca vida. Con tres. Como si fuera del principio, ¿vale? Como si fuera nada más empezar. Con los siete escudos que teníamos, ¿eh? Que es lo peor. Vale, ya sabéis que esto va a estar complicado y costoso, ¿eh? El socket de Snake me va a reventar. Y no precisamente las bolas. ¿Vale? Vale, vámonos. Ha empezado con lo más fuerte que tiene, ¿eh? ¿Vale? Quedan un poquito. El patrón de esto es en L, ¿vale? Por lo que me estoy dando cuenta, esto siempre es en L, chicos. Hemos reventado bastante bien, ¿eh? Come un poco. Perfecto. Cuidado ahí. Lo hemos puesto finísimo. Me gusta, ¿eh? Me gusta, chicos. Quiero que podamos pasarlo. Vale, vámonos. Una vez que te aprendes los patrónes, menos este, que es un poquito complejo al principio. Que es en L. Para el lado y luego hacia arriba. Y luego otra vez, así. Perfecto. Vámonos con la cabecita. La cabecita, la cabecita. Madre mía, chicos. Lo estoy reventando, ¿eh? Lo estoy reventando. Ahí está bien. ¿Vale? Bien. Alguno me tengo que comer. Me voy a comer un poquito de carne. Perfecto. Ya lo tenemos, ¿eh? No os preocupéis. Uf, uf. Iba a empezar con eso, ¿eh? Wow. Wow. Hemos tenido la suerte porque íbamos a empezar a... Bueno, iba a empezar a reventarme la serpientita, ¿eh? Vale. Vale, dobles, duales. Pues nada, chicos. Hemos tenido la suerte que también llevamos el porcentaje ese de 40% más del doble de daño. Vamos a curarnos, por cierto. Ahí está. Me encanta. Vamos a ver. Que me dice ese otro día llenar cubos. Vale. Pero te voy a reventar igual. Que nunca me das ya nada, hermano. Vale. Pues volvemos a este sitio que creo que solo hemos estado una vez. O sea, que se viene algo complejo, ¿eh? Hostia, ¿tú? ¿Y estas? Esto dispara como el culo, ¿eh? Por cierto. Si hay disparos por el culo con la mejora, con las duales, así, peor, ¿eh? Las duales son para ir a por algo que esté muy cerca, por lo que estoy viendo, ¿eh? Si es que no dispara nada recto. No dispara nada recto. Para, aguantamos. Sí, aguantamos. No puedo. No puedo disparar. Me estresa, chicos. Me estresa. Me estresa muchísimo, ¿eh? Es que ni una, ni una, hermano. Ni una. Parece que está borracho. Vale. Me lo voy a llevar. Esto sí que no dispara recto, ¿eh? También te lo digo. Vale. Aquí hay algo que recoger en este tipo de fases. O lo he recogido ya y no me he dado ni cuenta, chicos. Madre mía. Esto sí que va a ser una locura. Yo creo que no disparo bien ahora mismo. Recarga esto. Bueno, por lo menos vamos con las cinco de vida. A lo mejor llegamos a daño en final y vamos a ser el siguiente boss. Porque creo que nos está saliendo un partidón. No, ¿y esto? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Una tortuga ninja, hermano? Borracha. Bueno, alguna me iba a comer, ¿eh? ¿Y esto que dispara doble ahora? Doble, pero sin ser recto. Por lo que veo. Vale. A por la tortuga ninja. Perfecto. Intentamos esquivar. Es que ellos disparan duales también. Pero nosotros intentamos disparar duales y nos sale fatal, ¿eh? Espérate. Uf, tengo claro que con esta disparar va a ser muy complicado. Vale, espérate que estoy viendo aquí setitas. Vámonos. Y estoy viendo por ahí una subida de comida. Ostras, tú me la voy a quedar, ¿eh? ¿Podemos comer? Todavía no, vale. Pero voy a por el que me aumenta la vida 100% seguro, ¿eh? 100% seguro a por el que me aumenta la vida. Uf, vamos a ver si hay suerte. Que eso nos daría la vida, nunca mejor dicho, ¿eh? Vale, creo que podemos subir. No, de momento no. Vale, recarguemos. ¿Por qué hago esto? Porque me gusta aprovechar el tiempo para conseguir esto. Espérate, esto es una pared. Pero como correjo voy para allá sin que me mate. No, no, no he visto este, no he visto este. No lo he visto, chicos, no lo he visto. La he liado. Vale, es que ponte ahí. Perfecto. No me fastidies. No me fastidies. Vale, tranquilidad. El ganso es el que me preocupa más que el otro, ¿eh? Vale, espérate, 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 espérate. Ahora, espada. Espada a mí. Que va a ver, espada tiene un dash muy pequeño. Vamos a ir. Vamos a por este, ¿eh? Vale, el flamenco es que no me esperaba que disparara así, ¿eh? Perfecto. ¿Cofrecillo, porfa? Bueno, cofrecillo no. Vida extra, porfa. Gracias. Deberíamos ir a por armas sí o sí, ¿eh? Sí o sí, si queremos sobrevivir por lo menos hasta el final. Ahí va. Me he comido ya la explosión también. No. ¿Y esto? ¿Y este? ¿Y este? ¿Lo habéis visto, hermano? Vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hay que ir... Simplemente hay que ir con tranquilidad. No me lo puedo creer, chicos. ¿Qué es esto, por favor? Casi me he comido eso, por cierto. Lo de la precisión es una cagada, ¿eh? ¿Qué va a embestir? Que se ha chocado el sol ahí. Uy, no me lo puedo creer. Eso ha sido mala suerte mía, ¿eh? Vale, tranquilo. Voy a hacer una cosa. Come. Vale. Estuve muy mal de vida, ¿eh? Cuidado ahí. Vale. Disparas. Uf, uf, uf. Esquiva, 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 esquiva. Esquiva, 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 esquiva por tu padre. Esquiva, esquiva por tu padre, chavales. Vale, bien esa. No me lo puedo creer que me haya comido esa caca. Por favor, qué mal lo he pasado en esta. Bueno, se agradece. Se agradece. Chicos, todo depende de lo que nos salga en esta dungeon. Porque estamos jodidos. Voy a recoger esto ya, por si acaso. Bueno, nos vamos a salvar por esto, ¿eh? Vale. La tortuga gilipollas ahí, fuera. Ya está. Perfecto. La tortuga ninja con retraso. Fueraísima, ¿eh? Vale, vamos allá. Vale, tranquilos, ¿eh? Vamos aquí, con tranquilidad. Perfecto, ¿eh? Por cierto, ahora en la siguiente también es arma, ¿eh? Vale, tranquilo. Vale, bien, 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 bien. Aguantamos, ¿eh? Seguimos aguantando. No tenemos para comer todavía. Nos falta un poquito, ¿eh? Pero seguimos tocándonos otro de armas, tío. No me toca nada de... Vale, espérate. Hay que aprovechar el momento este que tenemos contra él solo. En el que podemos estar tranquilos, entre comillas. Vale, vamos a por él. Vale, vamos. Perfecto. Vámonos. Ahí está, pequeña jo. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale. Si os dais cuenta, me saca un montonazo, ¿eh? Esta arma para recargar es muy buena, lo de la vida, ¿eh? No sé si es por la cantidad de daño que se supone que hago. Vale, tranquilos. No me fío yo del torito ese bravo, ¿eh? ¡Ay, torito! ¡Ay, mi toro bravo! Cuidado ahí. Cuidado con el maldito flamenco, ¿eh? El que la ve. ¡Uf! Cuidado ahí. Yo es que ya no me fío de ninguno, ¿eh? De ninguno de los dos, hermano. La tortuga, Luca. Fuerísimo, ¿vale? Cuidado ahí. Se ha muerto por el ácido increíble. Patético. Por no decir otra cosa. ¿No? ¿Puedo comer? Todavía no. ¡Uf! Vale, de aquí llevamos todo. Vamos a la tienda, chicos. Vamos a la tienda a tope, ¿eh? Dime que en la tienda tenemos algo. ¡Uf! Mantequilla y cuchillo. Creo que era bastante bueno. Electrizante también era bastante bueno. Pero no me quiero quedar sin doraditos, por si acaso. ¡Uf! Voy justito, ¿eh? F para hablar. Dice sin devoluciones, colega. Gracias, hombre. ¡Uf! Vamos a ver. Tenemos esto y esto, ¿vale? Vamos muy jodidos. No os quiero engañar, ¿vale? Vamos muy jodidos. Pero ahora se supone que hacemos un poquito más de daño. Aunque sean 10% más de daño. Y eso es bueno. Vale, espérate. Es que no puedo hacer nada ahí, ¿eh? Por cierto, nos toca a vos ya, ¿eh? No me gustaría perder aquí, ¿eh? Espérate que puedo comer ya, ¿eh? Provechamos para recobrir un poquito de vida. A ver, un segundo. ¿Cómo lo hago aquí? ¿Cómo lo hago aquí? ¿Cómo salgo de aquí, chicos? Estoy atrapadísimo, ¿eh? Vale, tranquilos. No me interesa nada perder vida ahora, ¿eh? Para nada. Porque toca el boss. Vale, tranquilo. Vale, arma vamos a tope. Esto vamos a tope. Uf. Vamos con cuatro oídas contra un nuevo boss. Esto va a estar complicado, ¿eh? Pero si ganamos, será épico. Eh, no. Es el tío. Es el pez. Dice, estoy tan cabreado ahora mismo. Tendrías que venir y disturbar mi paz, ¿verdad? No, el pescadito no. Destruiste mi cubo y ahora te vamos a destruir a ti. ¿Qué dices, hermano? No me lo creo. Al ataque. No. No. Fizz, chips, hasta luego. No puede ser, hermano. Por destruir el maldito cubo. ¿En serio? ¿Y esto qué hace? Que me tira peces. Y me tira de todo. ¿Qué clase de bug basura es este? Uf, uf. ¿Pero te come? Ahí está. No me fastidies, hermano. No me fastidies. No me fastidies. Algo no me tengo que comer. Me he perdido, me he perdido. Ya me he perdido. Este tanto de ispa no me he perdido, ¿eh? ¿Después de esto habrá un final? Uf, ¿qué dices? He plastó y se he mezclado con Venusur. Come. Vale, no podía hacer nada ahí. No me deja, ¿eh? No me deja, chicos. No me deja. No me deja. Quería comer. Quería, solo quería comer. ¡Ah! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. Que este hombre, el pescadito me... Pero qué locura es esta. Maldito pescado. Si le robo el pescado, ¿me revienta después? Acabo de sentirme súper estafado, chicos. ¿Sabes qué voy a hacer, no? Voy a dejar lo del ritual para el próximo episodio. Porque en este, este ya estoy más que cabreado, chicos. Estoy más que cabreado. Voy a darle mimitos a todos. No me lo puedo creer, de verdad. Yo solo quería ser feliz. Y me ha venido el pescado. No toma el futuro. No robarle más el pescadito al pescado, tío. No me lo esperaba, os lo prometo, ¿eh? No me lo esperaba aquí. ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? Me acaba de sorprender esto. Para ser la peor dañón que iba a hacer. La peor, ¿eh? Ha sido como lo peor de lo peor de lo peor. Me lo he comido todo. No me voy a engañar, ¿vale? Me lo he comido todo. Qué estafadores, de verdad. Qué estafadores. Voy a dejar el ritual para el vídeo que viene simplemente por eso, ¿eh? Porque me acabo de sentir muy estafado. ¿Cómo ha sido posible esto, de verdad, chicos? ¿Cómo ha sido posible esto? Voy a ver si esto necesita mimos. ¿Qué acaba de pasar, hermano? ¿Qué acaba de pasar? Me han reventado. Voy a ver qué hay en la tienda. Pero, ¿qué acaba de pasar en esta dungeon? De verdad, ¿eh? ¿Qué acaba de pasar? No voy a robarle más el pescado de ese hombre, ¿eh? Lo tengo bien claro. A ver qué tenemos. Pez mutante. Las armas disparan dos balas extra, pero baja tu daño un 50%. Ni de coña. Dice, las balas pueden atravesar enemigos. Eso puede, ¿no? Te daña, pero aumenta tu vida en cuatro. En cuatro. ¡Ostras! Tú eso es buenísimo. Sí, 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 sí. Claro, si me lo aumenta en cuatro. En cuatro puntos de vida aquí arriba. Me viene genial, ¿eh? ¿Qué tienes para mí, crack? No, no. Le da sin querer. ¿Qué no? Estoy haciendo lo mismo, ¿no? Tan veloz que te sacas fuera de control. En serio. Está como tal. Raro, 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 raro. Pesada y bastada hacha que... Vale, pues vamos a hacer... Vamos a comprar una de estas porque vayamos agotando cositas, ¿vale? A la tienda. Y ya iremos a ver qué hacemos. No voy a cogerle más el pescado. No voy a agarrarle más el pescado y se lo voy a robar, ¿eh? Jamás. Para el próximo episodio, chicos, hacemos rituales. Perdonad que no hagamos en este, pero no, no, no. No me puede reventar esto. Me ha reventado el boss final que es el pescado. No me lo creo, hermano. No me lo creo. No lo volveré a hacer, ¿eh? No lo volveré a hacer, lo tengo claro. Y bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Dejadme abajo un comentario con lo que queréis. Y nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao.